Que peligroso amor 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 Amor, 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 amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que duele, amor que hiere, amor que es dulce, amor que amarga, amor, 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 amor. Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Amor que peligro no su amor, amor es tu amor Padre mía, ya no quiero jugar Es un juego el amor, mariposa insegura Ya no puedo volar, porque voy a perder Y tú vas a ganar Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que hiere Amor que dulce, amor, amor tan tierno Amor, amor, amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llame, amor que mata Amor que llame, amor tan tierno ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!